En Barcelona, se va a bailar, mucha bachaca, el PCN es sensual No sabe que el PCN es rico, el PCN es rico, el PCN es rico, el PCN es rico No sabe que el PCN es rico, el PCN es rico Si tu quieres un rayo, mami no lo digas, enamorado de ese culo yo lo vendría Hey, que es tu amiga, dura, 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 ella no tiene liga La chiquita el bote, chiquita con el puri bien grandote, pero no hace ricote Me ponen bellas, te voy a hacer que esa noche de nada, yo te lo esperé Poco para asombrar, pide hosteles de gran, si quieres te echo otra, pero amor Ay, que es tu rico, que es tu rico, que es tu rico, que es tu rico No sabe que el PCN es rico, que es tu rico, que es tu rico, que es tu rico Tú quieres algo y se te ve, aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después O sea que morrê, y tú a ti tā rico, que es tu 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 rico One time to sleep I got better again I got better again Yeah, that's bad, right?